Están alerta, productores de mora de comunidades como El Jardín, División, Macho Mora, Villa Mills, Piedra Alta y Buenavista en Pérez Celedón, están siendo afectados por una plaga en las plantaciones de mora. Hace unos meses se dio una alerta de una plaga, la plaga en nombre científico es Drosophila Suzuki, es una plaga que es muy oportunista porque se mete en la mora que ya está madura, es como el mosco de la piña que se da en zonas de bajura, allá se da en las zonas de altura en el cultivo de la mora. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Está haciendo una campaña primero de revisión de las plantaciones, se ha hecho un levantamiento georreferenciado de las fincas, se tiene ya mapeado en las fincas que están, está todo el sector de lo que es Jardín, División, Macho Mora, Alto Jaular, Villa Mills, está también en la parte baja de Piedra Alta y la zona de la Piedra y Buenavista, o sea, está en todo ese sector muy generalizado. Es una plaga que viene aparentemente desde Argentina y está llegando aquí al país, se detectó este año pero posiblemente ya tenía su estancia aquí en el país de hacía algunos meses atrás. Precisamente las diferentes instituciones del sector agro están trabajando de la mano con los productores para bajar las poblaciones con el fin de controlar a esta mosca de la fruta. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está coordinando con el SFE, Servicio Fitosanitario del Estado, la Dirección Regional del MAC, la Unidad de Extensión, la Agencia San Isidro, para hacer todo este monitoreo, hacer un levantamiento, digamos, de fincas y se están dando algunas recomendaciones para bajar, minimizar las poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando? Se está utilizando una trampa con vinagre de manzana, que es el atrayente que se utiliza, entonces se pone unas cuantas trampas en una hectárea y la mosca de la fruta va a llegar por el olor al vinagre y ella va a llegar, entonces va a caer en el vinagre y ahí se va a ahogar ella. Entonces, eso es lo que se está haciendo por ahorita. Uno de los mayores problemas es la calidad de la mora y eso significa pérdidas económicas que aún no se han cuantificado, por lo que buscan más recursos para darle apoyo a los productores ante esta problemática que se está presentando. Lo otro paralelo que se está llevando es, a través del Servicio Fitosanitario del Estado, es la producción de parasitoides para distribuirlos posteriormente. En todos los morales que existen problemas, como una alternativa para ir, valga la redundancia, que los parasitoides parasiten, las larvas parasiten los gusanitos que están dentro de la mora y ahí podamos ir disminuyendo un poco la plaga. ¿Qué es el problema de esto? El problema es que la mora pierde completamente la calidad. Entonces, ya va a haber mora con gusanos, ya el mercado no lo va a aceptar. Entonces, es un problema muy generoso. Es una gran pérdida económica. De ahí que instan a los productores a usar el trampeo para comenzar a bajar la cantidad de moscas. Ya se han hecho campañas a nivel de las empresas que compran fruta de ir minimizando esta cantidad de gusanos en los morales. Entonces, por eso esta campaña agresiva de utilizar el trampeo y la producción de parasitoides. Ahorita vamos a tener una reunión con el director del SFE y el director de la Dirección Nacional de Extensión para hacer una estrategia con recursos por parte del Estado para la adquisición de la materia prima que se utiliza para alimentar los parasitoides para que se puedan tener a disposición en el momento que empieza a salir la respectiva producción de estos parasitoides. Entonces, es un problema visualmente. Usted ve los gusanos y usted dice, no, yo no quiero comerme eso. Entonces, es un problema que hay que atacar y que se está haciendo. Y entonces, vamos a tener esa reunión para ver qué estrategia hacemos para la parte de que el Estado le brinde al fitosanitario, el Estado, recursos para la alimentación de esos parasitoides para que los tengamos disponibles aquí en... ¿Se puede eliminar esta plaga? Se puede bajar las poblaciones, pero ya la plaga está aquí, hay que convivir con ella. Es muy difícil erradicarla. Eliminar la plaga es prácticamente imposible, por lo que buscan es disminuirla.